Con esperanza y alegría llegó la cita, había terminado la espera. Alicé a su corta edad padece leucemia. Ella estaba por recibir un regalo muy especial. Ante un público conmovido, Alicé estrenó su nuevo cabello. Recibió una inyección con dosis de felicidad. Verle su carita alegre no tiene palabras. Muchas gracias que me donó mi cabello porque ya tengo cabello. Todo esto sucedió durante el cuarto aniversario de la asociación Rizos de Amor y Alegría. Estamos muy conscientes que una peluca no va a curar a nadie. Si tiene alopecia, si tiene displasia o si tiene cáncer. Con o sin cabello sigo siendo yo. Pienso lo mismo, siento lo mismo y queremos que no haya ese rechazo a la gente que por alguna razón llega a perder su cabello. Decenas de personas asistieron con la finalidad de donar. Uno como mujer a veces la parte más importante es el cabello y de esa forma pues las niñas se sienten más contentas. Ponernos en el lugar de ellos un poquito y decir bueno pues a mí no me cuesta nada regalarles un poquito de alegría. Al igual que Alicé, miles de personas luchan a diario contra el cáncer. Y una peluca es un motivo para seguir adelante. Luis Alejandre, a quien corresponda.